Música Como profesionales del descanso y el relaj nos dejamos asesorar por expertos como Paco Ramírez, osteópata y fisioterapeuta. Muchas gracias Rosa por haberme invitado. Ante todo, me he quedado maravillado de las instalaciones con las que disponéis. Y bueno, pues ahora vamos a ir viendo poco a poco los diferentes productos que disponéis. Pues si te parece, pasamos a hablar un poco de sofá. Vamos a empezar por el sofá. Bueno Paco, creo que hoy en día muchas veces nos dejamos influenciar más por el precio, el diseño de un sofá, que por lo que puede aportar a nuestro cuerpo y descanso. Bueno, lo primero de sí que el descanso es fundamental. Es fundamental porque todos los procesos de regeneración del cuerpo se producen mediante el descanso. Entonces elegir un sofá adecuado nos puede ayudar no solamente a prevenir algún tipo de patología, algún tipo de lesión, principalmente a nivel de espalda. Sino pues también al día siguiente pues tener un mejor descanso y como consecuencia un buen descanso, pues rendir más y estar un poco más activo. A la hora de elegir un sofá es fundamental, lo primero, elegir un sofá adecuado a nuestro tamaño corporal. Si somos muy bajitos o somos muy corpulentos, pues entonces tendremos que elegir un sofá adecuado a nuestra condición física. Lo primero que tenemos que elegir es que la espalda siempre esté bien apoyada y como consecuencia de que la espalda esté bien apoyada, que las caderas nunca se queden por debajo del nivel de la rodilla. El hecho de que las caderas se queden por debajo del nivel de la rodilla, pues eso al final hace que la curvatura lumbar se incremente y con el paso del tiempo, bueno, pues ya empieza a aparecer el típico dolorcillo en la espalda, el típico dolor en la espalda que se me baja la pierna y al final, bueno, pues poco a poco se van incrementando las caderas. Luego a la hora de elegir un sofá es fundamental que los dos pies siempre apoyen correctamente en el suelo. No se pueden quedar las piernas en alto, ¿vale? Luego, bueno, vamos subiendo y es importante que el sofá no nos haga mucha presión a nivel de la parte posterior de la rodilla. ¿Por qué? Porque en la parte posterior de la rodilla hay arterias importantes, venas importantes, nervios importantes y eso lo que va a provocar es una compresión de todo ese paquete básculo nervioso y la típica pierna que nos levantamos del sofá, la pierna dormida, bueno, pues eso es como consecuencia de eso, de la presión que nos puede ejercer, ¿vale? Luego, lógicamente, el asiento, el respaldo, pues el respaldo tiene que ser, bueno, pues un poquito erguido, que nos dé cierta sujeción en la espalda. Normalmente, los sillones o sofás en los que nos encontramos muy, muy bien, muy bien, muy relajados y demás, al final son los que nos hacen daño porque nos vamos poco a poco escurriendo, las caderas se van hundiendo, las piernas se van deslizando hacia adelante y eso, al paso del tiempo, son los que nos provocan, bueno, ciertas patologías a nivel músculo esclético. ¡Gracias!